La inflación también le pegó al precio de las pruebas rápidas de COVID, aumentando su costo hasta 35% en farmacias en lo que va de la quinta ola. Desde mayo, se registró un alza en la venta de pruebas COVID-19 en farmacias. En las últimas dos semanas de junio, el aumento subió hasta 35%. El reporte de precios de la Profeco indica que todas las pruebas rápidas que se venden en farmacias tienen precios superiores a los $250, algunas llegando incluso a costar hasta $399. Por ejemplo, en las farmacias Salud Digna, el precio de la prueba rápida es de $260 en promedio. En la Generosa, el precio es un poco más alto de $270, mientras que en las farmacias del ahorro cuesta hasta $299. Más caro se puede encontrar en sucursales de la farmacia San Pablo con $338, le sigue farmacias Benavides con $349 y similares, las más caras con $399. En el estado resultan positivas 7 de cada 10 pruebas de COVID que se reportan al sistema de salud. El porcentaje de positividad fue incrementándose desde el 4 de mayo, cuando el Consejo Estatal de Salud retiró el uso de cubrebocas en espacios abiertos. En Juárez, el porcentaje es mayor que en la media estatal, ubicándose 76.1%, incluso de una semana a otra subió 18 puntos porcentuales. Estas cifras son similares a las que se registraron en febrero durante la parte final de la cuarta ola de contagios en la entidad. Así que prepare su bolsillo y cuídese. Tener COVID es una cuesta de costos peor que la de enero.